¿Viene a preguntar acerca de la inscripción para la vacuna? Exactamente, sí. ¿Cómo se informó acerca de eso? ¿Sabía que tenían que inscribirse? No, no sabía, pero mi sobrina me fue a avisar. Así que, bueno, me vine a anotar. Me vine a informar y bueno, ya me anoté. Y bueno, me llaman, o sea, estoy esperando. ¿Hay adultos mayores de 60, de 70 en su familia? Vámonos más nosotros, mi esposo y yo. Bien, estarán ansiosos por recibir la vacuna. Obvio, sí, una alegría, sí, que tenemos la posibilidad de vacunarse. ¿Para mayores de 60 es necesario tener el ciudadano digital o directamente se puede realizar? Para las personas mayores de 60 años se puede ingresar a la página web que publica la provincia directamente, sin que tenga el ciudadano digital. En este caso, el señor se pudo inscribir para realizar la vacuna directamente, ¿no es cierto? El señor es menor de 60 años, por lo tanto le hemos tomado los datos y como está domiciliado en otra localidad, ya está en proceso el cambio de domicilio, hay que hacer un reclamo previamente de la inscripción. ¿Cómo viene la inscripción? Diríamos, ¿la gente se acerca? ¿Está consultando mucho? Sí, las personas se están acercando de todas las generaciones, no solamente a las personas mayores de 60, para hacer distintas consultas con respecto a la vacuna de COVID. ¿Han podido inscribir a varios, más de 60? Sí, ya hemos inscrito a varios mayores de 60 y los que son menores de 60 ya los tenemos asentados para ir haciendo la tarea administrativa en la Secretaría de Desarrollo Social.